¡De otra! ¡Reinhardt! Pero yo no tengo solo dos colmillos. ¿Usar más? Si pierdo mis colmillos, usaré mis garras. Si pierdo mis garras, usaré. Reinhardt debería... ¿Cuál es? ¿Eso qué tiene que ver? Si termino de sanarlo. Él ya está bien. Adelante. ¡Reinhardt! Estilo de la familia Astria. ¡Añazo! Él ya gran, Heardt. ¡Reinhardt! Cuidad es cazar monstruos. ¡Tú mismo eres un monstruo! Tanto. Descansa. No queda ni... Parece que eso fue todo. Tienes brazos y piernas y hasta tu cabeza. Claro que los tengo. Y tampoco tengo un cuchillo en la espalda o una herida en el estómago. ¡Ah, sí, Reinhardt! Aún no te he dado las gracias. ¡Me salvaste! He hecho haberlo podido hacer. Oye, amigo. Ella estaba corriendo de... Si no hubiera traído a Reinhardt, nos hubieran hecho pedazos a todos. No puede ser. Volvió a interferir. Cuando menos se lo esperen, voy a destriparlos a todos. ¿Estás bien? No es importante si yo estoy bien. Nada no es nada. Fue un largo camino, pero... ¡Marunatsuki! ¡Y acabo de salvarte de una malvada villana! Que está claro. Así que... ¡Ok! Oh... Que debes pagarme lo justo. De... De acuerdo. Lo tengo. Una petición. Sí. Que me digas cuál es tu nombre. Me llamo Emilia. Solo Emilia. Te... Todo lo que luché arriesgando mi vida. Y mi recompensa es un nombre y una... Qué costosas son estas cosas. Me protegió al momento. Me habría partido en dos de no haber sido por eso. ¡Subaru! No se asusta. Sí que es un mundo paralelo de fant... Terminé su tratamiento. Ya no debería haber riesgos. Por cierto... Solo pasó por aquí. Yo no recuerdo... Pero él dijo... Que estaba buscándote. Dijo que te... Ahora con él. No me importaría llevarlo a casa como mi invitado. Pasando. Pero antes que todo... ¿Qué es lo que va a pasar con la niña? Pero... Lamentablemente por hoy no estoy de servicio. Dime... ¿Ese hombre pertenece a tu familia? Ya veo. Yo también tengo solo un familiar. El estar despierto. Pensé que serías más duro en deuda contigo. Te devolveré lo que te robé. En verdad es extraño. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te llamas? Tengo un apellido. Ni nada de eso. Tengo... Emilia. Temo que no puedo cumplir mi promesa. Pienso... ¿Por robar mi insignia? Eso es solamente un delito. No te vayas todavía. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Dale like y compártelo con todos tus amigos. Porque eso me ayuda muchísimo. Puedes seguirme en Twitter como Benji-kun. O puedes seguirme en Instagram también como Akane Curiosity. Para que no te pierdas y tengas una relación más cercana conmigo. Y ya está. Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias en serio. Nos vemos hasta la próxima.